Cuatro pilares para tener un buen negocio industrial. Aquí atrás de mi espalda está la pizarra ayudándonos para que nos entendamos y tengamos en contexto de cómo tener esa empresa sólida con cuatro pilares que podemos y debemos aplicar. Supongamos que este eres tú. Eres tú en tu negocio industrial en donde tú has desarrollado, has adquirido, has lanzado al mercado un servicio, uno le llamemos. Puede ser preparación, servicio de pintura, lo que tú quieras. Luego de ahí vemos que nos va bien y empezamos a sacar un producto uno. Sacamos un producto uno, no sé, un asador, sacamos una carrocería, sacamos algún producto que nosotros se nos haga fácil elaborar y lo lanzamos al mercado. Luego sacamos otro servicio, servicio número dos, el que tú quieras, te repito, puede ser pintura, puede ser carpintería, puede ser reparación, lo que tú quieras. Y de ahí vamos evolucionando a sacar otro producto que sí es como nosotros, como dueños, de negocios industriales, empezamos a tener un poco de más ingreso de lo normal, pero lo que nos damos cuenta es que al pasar uno, dos o cinco años, tenemos la misma fuente de ingresos, el mismo flujo de ingresos y es cuando nosotros empezamos a querer sacar más productos o más servicios propuestas al mercado para que nosotros podamos captar más dinero. En un negocio normal, una gráfica normal respecto al tiempo y el dinero, se puede reflejar más o menos así. Nosotros empezamos desde el año uno, en el tiempo uno, con poco o casi nada de nuestro dinero. Y ahí empezamos a escalar con el paso del tiempo, vamos teniendo más flujo de efectivo, vamos teniendo más dinero y nuestras empresas van incrementándose y vamos a teniendo una revolución positiva de nuestro negocio. Desde como empezamos hace unos cinco o doce años hasta como estamos actualmente, debemos tener una evolución positiva en nuestras carteras, sobre todo en nuestro trabajo, debe estar mejor y más profesional. Esta es la gráfica que debemos llevar nosotros con un negocio tanto industrial como de cualquier sector. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener muchos servicios en nuestros negocios industriales? Y es algo muy común que lograr observar. Es que empezamos primero en el primer año o dos años en el primer servicio, luego como te comenté, sacamos un producto, luego podemos sacar otro servicio, luego sacamos otro producto. Pero, ¿qué pasa a diferencia de los negocios o la tentativa de negocios normales? Lo que pasa es que nosotros nos mantenemos en una línea siempre horizontal y no hay un crecimiento de nuestro flujo de efectivo. Es cuando nosotros empezamos a frustrarnos, empezamos a ver estancamiento, nos empezamos a tirar la toalla de que a lo mejor ese servicio está mal, a lo mejor ese producto ya no lo quiere la gente, vino la competencia, etc. Muchos factores que pueden afectar en nuestro crecimiento monetario, sobre todo con respecto al tiempo y nuestros servicios o productos que estamos presentando. ¿Por qué pasa esto, este fenómeno que va pasando el tiempo? Te repito, uno, dos, tres, cinco, doce, veinte años y seguimos teniendo la misma cantidad de dinero. O sea, no tenemos más avance. Lo que pasa es que, regresando a la primera imagen, si te fijas, nosotros, como dueños, como gerentes, sacamos un for-unso y servicio y estamos en la columna vertebral de todos los demás productos y servicios que hemos sacado nosotros al mercado, estamos nosotros afianzándonos, no estamos tratando de delegar las responsabilidades y toda la columna vertebral del negocio cae en torno a nosotros. O sea, nosotros estamos ocupados viendo las compras, viendo las ventas, viendo la evolución, los proyectos, la soldadura, la pintura, la adquisición de mercancía, etc. Esto hace que nosotros no tengamos ese crecimiento enfocado a nuestros negocios industriales. Más fácil, aquí te dejo otra gráfica. Supongamos que otra vez este eres tú. Aquí la dividí en dos partes. El 50% que se me hace súper importante y que tú ya lo tienes contemplado es el conocimiento técnico. El conocimiento técnico de cómo se opera cada una de las unidades de negocio o cada uno de los productos que tú estás dando al mercado. Esa parte del 50% puede ser probablemente que te la sepas de todas, todas. Sabes cómo se opera, sabes cómo se vende, sabes cómo se cobra, sabes cómo... Todo exactamente lo sabes bien. Pero este otro 50% estamos olvidándolos totalmente. Este otro 50% debe ser enfocado a conocimientos para el crecimiento. Y es donde nosotros estamos fallando totalmente. Por eso, los cuatro pilares que debemos tener en nuestro negocio industrial para que sea una base sólida y no sea un estancamiento constante es... El primero es administración y finanzas. El segundo es organización. El tercero es ventas. Y el cuarto pilar es el que tú ya tienes actualmente, que es el conocimiento técnico u operaciones. Es lo que pasa cuando nosotros no tenemos un crecimiento como vemos en la segunda gráfica. No tenemos un crecimiento como nosotros que quisiéramos de un negocio normal porque solo estamos enfocándonos a este pilar que es el conocimiento operativo o conocimiento técnico o la elaboración. O sea, que tú estés estando en el centro del eje como te repito aquí. Así que enfocas nada más en el crecimiento o en el pilar del conocimiento técnico y no te enfocas para nada en ver en sí de la organización, de la administración y finanzas y las ventas de nuestro negocio industrial. Si no tenemos estos pilares, ¿qué pasa? Con nuestro negocio va a caer.